Muchísimas gracias Claudia, ya estamos preparados de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Les comentaba con anterioridad, las condiciones de nubosidad persisten sobre todo hacia las costas de la República Mexicana. Esperamos algunos chubascos, tormentas eléctricas, al menos durante las próximas horas. Se asocia a dos depresiones tropicales, les comentaba dos sistemas de baja presión, se mantienen muy distantes de la República Mexicana. Sin embargo, lucen bien organizados y no descartamos, puedan tomar fuerza en el transcurso de los próximos días. De hecho, tienden a ir cambiando su trayectoria para ahora dirigirse hacia el norte del Océano Pacífico y estar afectando directamente al territorio nacional. Pero les comento, esto sería en el transcurso de los próximos días. Por lo pronto, estarán generando chubascos y actividad eléctrica de manera aislada en el centro del país. Condiciones similares por humedad que está ingresando tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México. Hacia el sureste se observa un cielo medio nublado, la probabilidad de lluvia latente ya para finalizar esta jornada. Esto asociado también a la humedad que está ingresando desde el Golfo de México, que incluso también se extiende hacia algunas partes del área de Veracruz y, por supuesto, de Tamaulipas. Por otra parte, observamos un sistema frontal o un frente frío que está cruzando el noroeste del país y generando un descenso muy importante en las temperaturas. Pero por lo pronto, para el día de mañana, vamos a ver rápidamente el pronóstico para el centro del país, donde esperamos un cielo medio nublado, parcialmente soleado. Sin embargo, la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica continúa muy alta para lugares como Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, Cuernavaca. Incluso también para el área de Morelia, a partir de mañana la probabilidad de lluvia está latente. Las temperaturas las estimamos alrededor de los 27 o de los 28 grados centígrados hacia las costas. También esperamos algunas precipitaciones en Huatulco, en Acapulco, en el área de Ixtapa, valores entre los 33 y los 34 grados. Medio nublado para Manzanillo, 24 por la mañana y 34 alcanzando en el transcurso de la tarde. Mientras que aquí en la Ciudad de México, 14 con 24 los valores. Esto para el día de mañana, la probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas, continúa latente. Condiciones que esperamos también para este próximo sábado. Hay que tomar en cuenta que la nubosidad tiende a ir en incremento y con esto la probabilidad de lluvia también va en aumento, sobre todo para este próximo domingo y lunes. Esperamos un cielo nublado variable. La lluvia se puede reportar en cualquier lapso del día. Las temperaturas alrededor de los 21 o de los 22 grados. Ahora pasamos el pronóstico para la Sultana del Norte y es que al menos el día de mañana esperamos un cielo medio nublado, cambiando soleado por la tarde. La temperatura cerca de los 32 o 33 grados. El ambiente se mantiene ligeramente fresco solamente durante la mañana y durante la noche. Igual para este próximo sábado. Sin embargo, les comentaba con anterioridad que el sábado, ya en el transcurso de las últimas horas de la jornada, la probabilidad de chubascos está latente. Lo esperamos de manera aislada, sobre todo en zonas montañosas. Aunque no descartamos, se puede extender hacia algunos puntos del área metropolitana. Y la nubosidad va a continuar en incremento, que incluso para domingo y lunes esperamos un cielo de nublado a nublado variable. La lluvia puede reportarse en cualquier lapso del día. De hecho, no descartamos que en algunos sectores se pueda registrar moderada o fuerte. Las temperaturas con un ligero descenso para alcanzar máximas entre los 27 y los 28 grados centígrados. 27 el día de mañana en la Perla Tapatía, donde también se mantiene muy alta la probabilidad de lluvia y actividad eléctrica en el transcurso de las próximas jornadas. Ahora pasamos al pronóstico para el sureste del país. Les comentaba, la probabilidad de lluvia continúa latente para el día de hoy y también para el día de mañana. En el área de Cancún, Campeche, Chetumal, en Mérida, vamos a alcanzar valores entre los 30 y los 32. 33 para Villahermosa, 32 en Tapachula, 31 la máxima que esperamos para Tuxtla, 32 en el área de Veracruz. Mientras que en Poza Rica y Jalapa, la nubosidad tiende a ir desapareciendo poco a poco, al menos para el día de mañana. Vamos descartando las lluvias, esperamos solamente un cielo de medio nublado a parcialmente soleado. Le echamos un vistazo al noreste del país, sobre todo al estado de Tamaulipas, donde esperamos un incremento de la nubosidad a partir del día de mañana. Cielo medio nublado a lo largo de la zona fronteriza del estado, lo que es Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. 34 grados vamos a estar alcanzando en el área de Ciudad Victoria. Mientras que para el puerto de Tantico se abre la probabilidad de algunas lluvias, pero de manera muy aislada. 25 con 32 los valores, podemos observar rápidamente el estado de Texas, sobre todo Houston, Corpus Christi, donde también esperamos algunas lluvias aisladas, mientras que en San Antonio. Cielo nublado, nublado variable, lluvia de manera ligera, de manera ocasional que puede reportarse. En cualquier lapso del día, 24 por la mañana y 32 la temperatura máxima que esperamos ya en el transcurso de la tarde. Hacia el estado de Coahuila. También esperamos condiciones de cielo medio nublado, cambiando soleado en el transcurso de la tarde. Las temperaturas alrededor de los 32 o 34 grados centígrados para lugares como Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Nueva Rosita, el área de Monclova, 27 en Saltillo. Y las temperaturas frías en la zona del altiplano, sobre todo durante las mañanas, con mínimas en los 10 u 11 grados. En la información hasta el momento, Claudia, me dio mucho gusto saludarte. Regresamos contigo del otro lado del estudio.